en vez de ser rosa esta es como un tono azulado pero esto no me lo compraría esto venía es una mini talla esto es una mini talla como podéis ver del aceite de maracuyá tan famoso también de tar y no sé si lo vais a poder ver está entero bueno yo si lo veo a la luz yo si lo veo está como por aquí no lo he usado bueno por aquí creo que lo estuve utilizando cuando me llegó el pedido y lo usé un poquito y creo que me puse a utilizar otras cosas y esto al final pues se iba quedando en el cajón ahí ahí por lo visto es maravilloso no puedo hablaros de él a ciencia cierta porque ya os digo está prácticamente entero y tiene más de dos años que es cuando yo hacía los pedidos a tal como os comento si tenéis la piel muy seca por lo que tengo entendido va muy bien o vamos yo como me gustan más aceites que compro con prensados en frío también utilizó el aceite de rosa de mosqueta tiene fama pero creo que es súper caro cuando creo que el aceite de rosa de mosqueta te hace la misma función así que yo esto no lo volvería a comprar no sé ya sé esto venía en un pack donde venía esto esto y creo que venía también la cremita que os acabo de enseñar creo que venía un pack como que esto era un ser de viaje esto aceite de rosa de mosqueta y esto es un gel limpiador de la línea rain of the sea que también sacó las paletas y no sé qué sacó bronceadores coloretes no me acuerdo absolutamente de qué hacía este producto si desmaquillado bien o no yo no lo recomiendo no tengo nada en contra de tar pero es que productos que es que vale tengo por aquí una ampolla para el contorno de ojos de la cabine la lleva a cialurónico cafeína y coenzima q10 no estaba mal la verdad que sí que me gustó pero bueno creo que valen un euro las tenéis en primor bueno no está mal pero vamos yo suelo utilizar la cafeína de ordinari así que la compré para probarla no está mal pero sin más de mascarillas tengo esta de garnier de volcano que es arcilla roja recuerdo que me pico muchísimo la cara está yo no recomiendo no recomiendo para pieles sensibles mi piel es bastante reactiva hacia determinados productos y bueno desde luego está de hecho compré la de l'oréal no sé por qué me equivoqué también y en vez de comprar otra de esas mascarillas que tiene azúcar compré la de algas tengo la azúcar y la de algas marinas también roja y sólo la utilizo para el tema de los poritos por aquí por la nariz y en la barbilla bueno está en principio si tenéis piel grasa pues podéis probarla pero si tenéis piel sensible no la recomiendo y ya queda poquito es el maquillaje y empezamos por las cejas tengo aquí el lápiz de cejas de primar que lo pienso volver a comprar lo que pasa que quiero gastar otros que tengo pero lo pienso reponer este es en el tono light que creo que os he comentado en otros vídeos que me equivoqué suelo coger el médium y bueno está totalmente gastado está súper bien la mina es súper finita viene con su gupillón y creo que vale 250 así que súper recomendadísimo tengo por aquí y esto es una máscara para las cejas para para peinarlas tiene producto pero lo voy a eliminar tengo el de betel y tengo el de bell le voy a eliminar no porque sea del iplus no es malo está bien el color bueno es un tono marrón no está mal para rubias lo voy a tirar porque es que siempre termino manchándome un montón la ceja por el tema del gupillón tiene por aquí la punta fina pero luego se empieza se empieza a hablar se empieza a ensanchar es como con una forma de pino para que lo podáis ver no me gusta nada siempre me estoy manchando cada vez que lo utilizo y tengo que repetirme la ceja o perfilarla de nuevo yo este no le recomiendo ya os digo no porque sea de mercadona ni muchísimo menos porque cosas de mercadona que sí que me gustan pero esto en concreto no máscaras de pestañas tengo la prebase de l'oréal la paradise me encanta la repuesto ya yo la suelo revivir sé que muchas no os gusta pero a mí es que las máscaras de l'oréal me gustan todas vamos todas las que probado y el primer también me estoy aficionando otra vez a utilizar el bueno me estoy no me ha aficionado otra vez a utilizar el primer ahora mismo las tengo súper revolucionadas pero básicamente lo me ha aficionado otra vez porque ya os digo las tengo otra vez revolucionadas las tengo como no están bien abiertas debe ser de dormir o es que aprieto mucho los ojos yo que sé el caso es que con esto consigo separarlas un poquito porque es que se me curvan sobre todo la parte de la u externa se me curvan mucho hacia adentro que hace mucho tiempo que no me pasaba ya os digo debe ser que durmo con los ojos muy apretados con esto consigo pues separarlas un poquito y colocar colocarlas y que se queden un poquito más abiertas y así definidas y bonitas yo esto lo utilizaba hace muchísimos años esto no es nuevo ahora parece que está otra vez muy de moda yo ya os digo esto yo utilizaba cuando iba al instituto pero además recuerdo que l'oréal tenía uno que por un lado era el primer y por el otro lado era la máscara de pestañas esto tiene años salió otra vez con la gama para dais y bueno lo empezó a comprar desde hace un año y pico o algo así y bueno pues me vuelto a aficionar también sé que a muchas nos gusta el tema de la gama para dais porque se seca enseguida yo la suelo revivir con el dura line y las máscaras de pestañas también a mí la verdad es que sí que me gusta también me gusta mucho el tipo de un pillón es el gupillón que a mí me gusta que es de pelito no me gusta los de silicona nunca me ha apañado con ellos y yo suelo siempre comprar de este estilo también está máscara de l'oréal que mira está totalmente borrada es la volumisín por 5 que como os digo igual que está esto lleva años y años y años y años en el mercado yo estoy yo lo compraba cuando yo era jovencita o sea me acuerdo que era volumisín por dos por tres por cuatro y ahora está por cinco luego han sacado otras máscaras que tiene como la parada y bueno yo siempre compraba esta y bueno el cepillo es un poquito más digamos fino que la para dais lo que se de cerca así que se nota que este es un poquito más grueso que este pero vamos también me gusta define muy bien la pestaña y también es de pelo que son las que a mí me gusta normalmente si la repongo es más creo que tengo una reposición pero porque me la regaló mi hermana y tengo otra reposición de la para dais así que siempre tengo de éstas y luego tengo esta de rimel que normalmente la compro porque tengo esta de rimel suelen venderlas en mercadona tienen esta de color verde la rosa la amarilla creo que he comprado la rosa y esta la que más me gusta es esta la amarilla creo que también la he comprado no estoy muy segura pero la que más me gusta es esta por lo que os digo el tipo de gupillón que tiene esta tiene el gupillón como en forma de reloj de arena o también me gusta me va bien riza muy bien la pestaña da volumen y esta es la wake me up las compro en mercadona cuando voy a hacer la compra y veo que no tenía de éstas ahora sí que tengo un montón no la volvería a comprar pero digamos que es la alternativa a cuando no tengo éstas porque suelo comprarlas en un pedido de primor o ya os digo cuando voy a comprar una tienda física nos que es la alternativa lo que más cerca me pilla y posiblemente esta la tengo porque en su momento no tenía de éstas ahora tengo un montón acumuladas un montón abiertas por gastar creo que tengo cuatro o cinco abiertas cuatro o cinco máscaras de pestañas abiertas que tengo que gastar para que no se sequen que la revivo con el dura line pero bueno y bueno esto está bien sea a mí sí que me gusta y si la recomiendo está la verde vale aparece por aquí que lo tengo totalmente abierto es el profesional de benefit lo he gastado a tope lo he abierto lo he rajado y lo he gastado hasta el final porque me parece un producto súper caro para lo que hace y dije pues de aquí sale hasta la última gota y no es que sea arroñosa pero es que me parece un producto muy caro yo tengo el poro muy dilatado y a mí éste no me termina de funcionar bueno no me termina de funcionar no que no funciona directamente en mi poro como comentó los yo los tengo muy dilatados y haber visto en otros vídeos que yo el que más utiliza es el de tar o en su defecto el de clarín el de las minis o algo así bueno y a mí es que éste no me hace absolutamente nada yo me sigo viendo los poros y si queda lisito queda suave tiene ese efecto es muy sin que lo llaman de efecto suave pero lo hice muchos vídeos pues porque bien hacen promociones de benefit o porque alguna sí que les gusta pero si tiene los poros muy muy dilatados esto no hace absolutamente nada y para gastarte 37 euros o 17 y pico que vale la la talla de viaje compraros el de nix o directamente el de clarín que también vale 20 euros y viene más yo este no recomiendo si tenéis los poros muy dilatados aparece por aquí un corrector de revolución de estos de conceal and define que han sacado el hidratante y no sé qué decían que era el clon de del de tar yo lo probé por si acaso a mí me parece un poco más reseco y el de estar ya de por sí es reseco y como ves lo tengo lo abrí le quite el protector que tiene para que no se salga producto para poder raspar todo ahí a tope y lo estoy lo he estado utilizando como prebase de sombras no repetiría con él claro es que lo mismo pues veis él el hidratante que ha sacado nuevo a lo mejor lo compro para hacer una reseña pero de momento no lo voy a comprar tengo los de catrice que me gustan mucho más y este no creo que lo repita vale tengo por aquí esta base de maquillaje que es la de si sello la sincro skin era una muestra que tenía no es mi tono es el tono neutral 3 es la muestra que utilicé para haceros en la reseña y compararla con la base de maquillaje nueva que tiene si seguido y bueno lo único que no no es mi tono pero si es una base que se puede recomendar sí que me gustó y hasta que le cogió el punto a la base nueva no veas lo que me ha costado de momento tengo muchísimas bases de maquillaje y no creo que me compré esta base de maquillaje además teniendo la nueva y antes de esta base de maquillaje creo que me compraría otras por ejemplo la de lancome sí que me gustaría tenerla tengo muestras y os tengo que hacer la reseña pero no yo no creo que la compra yo no creo que la compraría algo de grande pero vamos que sí que me gustó el acabado cuando la utilice si alguna os interesa esta base de maquillaje o la nueva como os he comentado antes tenéis la reseña para que podáis ver cómo me funcionó y lo que batallé con ella podéis ver el vídeo si queréis tengo este bote que yo creo que lo guardé porque aquí ya sé se me rompió un spray de milani y se me rompió lo que es la tapita y lo eché aquí este spray es un fijador para después del maquillaje es de revolución y este es el pro fish recuerdo cuando lo compré sí que me gustó pero no volvería a comprar bueno es que después de conocer al night e incluso tenéis alternativas de este estilo así en low cost y me gusta mucho el de catrice me gusta también mucho el de nyx los que son de la gama de wii que es parecido al de milani en ese estilo sí que me gustan y este no volvería a repetir no sé qué me pasa con revolución y con w7 bueno si es lo que me pasa ya os lo contaré de revolución sí que creo que volveré a comprar cositas y tal para hacer o reseñas de w7 y bueno en principio estaba bien pero creo que reseca un poquito lo estoy utilizando en verano pero vamos yo ahora mismo no repetiría con él es low cost está bien es recomendable digo me gustan más otros pero vamos que para ser honesta con vosotros no es un mal producto y tengo por aquí estos pueblos también de meca revolución que los tengo aquí en una bolsa porque es que están totalmente destrozados y es que a ver si por lo menos os puedo enseñar qué polvo este bronceado que lo tengo absolutamente destrozado porque es que como podéis ver si lo podéis ver es que se me está cayendo todo es que se me cayó y se fue un castañazo y se destrozó todo luego también lo que me pasó es que creo que lo dejé abierto mientras que me estaba maquillando no sé qué me estaría dando terminándome de sellar o de pasar alguna brocha o algo y lo dejé así me pasé el spray creo que cayó el spray y se quedó como como blando se quedó como una arcilla y a partir de ahí ya murió o sea lo mate de todas formas tengo que deciros que lo estoy utilizando y de hecho hay como un hueco que no se puede no se tiene como la forma así aplanada pero no es de estar utilizando sino que estuve raspando porque notaba que me quedaba a parches entonces intentaba arriesgar y ver si funcionaba mejor cuando quedaba como triturado y ni por esas no me gustó nada y yo no lo recomiendo no sé si a vosotras no funcionará comentármelo abajo si os ha ido bien pero vamos a mí me fue fatal a lo mejor también es que como yo tengo la piel tan delicada pues hay productos que es que a mí no me funcionan y realmente el productor no es que sea malo es que a mí no me va bien pero ya os digo no me gustó luego encima lo estropeé lo intenté sacar partido hasta que lo estropeé un desastre ya por fin se va a la basura y vamos a jubilar también una beauty blender esta es la original la la de color rosita y como podéis ver el culete está ya la he lavado a propósito para que la veáis bueno está totalmente ya de las uñas que puedes al lavarla pues sin querer pues terminadas rompiéndola y bueno pues ya tiene marquita ya le faltan trocitos y aparte de eso es que lo que es el culete ya llega un momento que la base de maquillaje no termina de limpiarse bien entonces no sé si lo podéis ver bien está absolutamente manchada bueno es como que la base de maquillaje está totalmente adherida y ya veis está limpita pero todo eso no sale por más que fruto que fruto que fruto esto ya no sale entonces en el momento que te vas a maquillar parece como que hace un tapón y donde estás maquillando al presionar la base de maquillaje ya no queda bien bien asentada estás estoy ahí a presionando bastante para que la base de maquillaje se integre en la piel y no ya una vez que está así esto ya no funciona bien he estado utilizando lo que es la parte de la puntita para el corrector o incluso para dar base de maquillaje pero me resultaba súper incómodo porque realmente donde tiramos es de la parte de abajo la parte redondeada así que nada me da penilla porque la he tenido bastante tiempo creo que me ha durado dos años y nada tengo la otra de color nude que también es la original he comprado otra de real techniques y tengo las de llores de princes las de mármol que me encantan a mí me gustan mucho es un poco más durita pero me gusta mucho también así que la venida pero la jubilamos y por último tengo aquí unas muestrecitas de colonia que os quería comentar y mi colonia favorita por un lado tengo aquí la de prada la de candy sugar pop no recuerdo el olor no os puedo decir la tengo por aquí un poquito os voy a decir huele súper fuerte huele como a esos perfumes empalagosos pero que no son dulzones que son pesados no me gustan fuera vale tengo por aquí la de la 10 de la de clave de lancón que me gusta mucho y posiblemente algún día me compraré el bote grande la de clave y tengo también la de si pasiones de georgia armani y no me gustó nada me parece también sube en paraguosa y súper fuerte nada afuera y mi favorita es la de miracle de lancón este es el bote pequeñito ya tengo reposición del grande esta colonia siempre la tengo esta está entre mis favoritas la llevo usando como más de 15 años es que no puedo estar sin ella es es floral oriental y tiene unas notas súper 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 suaves súper ricas muy parecida a la de en la línea de la vies bel pero vamos yo es que está lo utilizo hace muchísimos años y no ha cambiado por nada es que es mi perfume o sea esto me representa así que no la cambio por nada me gustan otras pero está siempre la tengo que tener si puedo claro porque y ya está ya hemos acabado madre mía pues como tengo más cositas por aquí que veis esta es otra bolsa que tengo ya para otro vídeo así que espero que te hayan gustado todos los productos coméntame si tú has utilizado alguno de estos productos y qué te parecen si te apetece comprar alguno que yo te haya enseñado que te haya llamado la atención y pues quieres probarlo déjamelo todo indicado en la cajita de comentarios dame un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete te dejo por aquí el enlace y pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy fuerte chao